Si esto fuese un campeonato, como en el barrio, como cuando éramos chicos, ya está, listo. Este lo ganaste vos, River. Tomá. Arranquemos de vuelta. Pasaría eso. Ya está, ya no tiene gracia este campeonato. Lo ganó River, lo ganó bien. River juega bien. River es el mejor equipo. River sacó una ventaja enorme. River ganó todos los partidos importantes. River fue puntero o es puntero desde hace 15 fechas. Ya está, listo. Hay solamente una cuestión protocolar que faltan 7 partidos. River sacó 7 puntos. No hay ninguna chance de que este campeonato se le vaya a River. Y si se le va, ahí directamente tenemos que hacer no reacciones. Tenemos que hacer investigaciones de cómo pudo pasar que River pierda este campeonato prácticamente con ningún equipo que le pueda hacer sombra. Con todo el respeto para Talleres. Talleres es un equipo que está segundo, que es el que más cerca está de River, pero que no tiene posibilidades de amargarle la fiesta a este equipo de De Michele, que en lo que respecta al campeonato local muy rápidamente encontró una línea, encontró un equipo. Hay una diferencia importante entre, sobre todo cuando River juega bien, cuando River juega bien es por escándalo el mejor equipo del fútbol argentino. Después hubo partidos donde notábamos que River, aún sin jugar mal, cometía errores en defensa. Hoy podríamos contarle algún error en defensa, pero bueno, no son robots. Es un equipo que se está armando. Es una defensa nueva. Por supuesto que además cuando vos arriesgas en ataque te puede pasar también que en defensa te enganchen mal parado. River hasta ahora todavía eso no lo pudo acomodar del todo. Y de cara a lo que es la competencia principal, que es la Copa Libertadores, debe mejorar en muchos aspectos como para ser definitivamente competitivo. Acá en lo doméstico le alcanza, le alcanza sin tener un compañero de ataque que esté a la altura de lo que es River. River, cuando digo compañero de ataque, lo digo respecto a alguien que esté a la altura de Beltrán. Beltrán ha estado muy por encima de lo que se esperaba en este 2023. Es más, Beltrán, y lo digo porque reivindica a Beltrán y porque pone en consideración, a mi criterio, lo que necesita River, que son delanteros. Beltrán arrancó tercero este año y hoy es el delantero titular. Y hoy cada vez que River tiene que buscarle la vuelta, ni en Rondón ni en Borja encuentra un delantero acorde a lo que pretende River, según lo que yo veo. Y Solari intercambia buenas con malas. Está mejor que lo que fue el Solari de principio de año y de final del año pasado, donde estaba muy errático, donde se la pasaba chocando y tomaba malas decisiones. Hoy, con un equipo que funciona mejor y él, con un poco más de autoestima, intercambia buenas con malas. Que, insisto, para lo que era, pasa a ser mejor considerado. Fue un buen partido de Nacho Fernández, fue un buen partido colectivamente de River. En el primer tiempo podría haber ya abierto el marcador, en los pies de Beltrán, en los pies de Nacho Fernández. Incluso cuando arranca el segundo tiempo, también en los pies de Nacho Fernández nuevamente, y nuevamente de derecha podría haber puesto el 1-0. Y luego llega el gol de De La Cruz, y podría haberse estirado, con algún que otro gol más, la diferencia. Defensa y justicia, más que alguna jugada que no pudo resolver bien en el segundo tiempo, en los pies de Ubita Fernández. Después tuvo otra Solari, pero que estaba medio de costado, que Armani salió bastante bien a chicar. Un tiro en el primer tiempo de media distancia, que saca Armani al ángulo. Pero en general River fue superior, y mereció ganar este partido, partido atípico, porque se jugaron menos minutos, recordemos, por el fallecimiento del hincha de River, en aquella tarde inicial, donde el encuentro terminó 0-0, y hoy se tenían que disputar los minutos restantes. River, como dice el título, es más campeón que ayer, porque lo que quiero expresar con esa portada es que ya todos estamos viendo de que River va a salir campeón, y que es una cuestión de que faltan días, y ya está. O sea, es esperar a que todos los días vamos a estar esperando a ver en qué momento River termina consagrándose campeón, de un campeonato que no tiene oposición. No lo es Talleres, aunque está haciendo una buena campaña, y merece estar donde está, merece entrar hasta el momento en los puestos de Copa Libertadores. San Lorenzo es un equipo que ha hecho para mí muchísimo más de lo que puede, que ahora viene perdiendo bastantes puntos y empieza a ser criticado, pero sigo pensando lo mismo, que este equipo de Insuba está por arriba de su media, y después no hay mucho. Defensa también, incluso debido a la jerarquía que tiene, porque es un equipo que siempre se está rearmando, con un técnico prácticamente sin experiencia, bastante ha hecho, está entre los primeros seis o siete, estudiantes que arrancó muy mal y después se empezó a reconstruir, pero ninguno está y le da el piné para competir contra River. Aliendro, quiero hablar de Aliendro, porque no me quiero olvidar en cuanto a análisis particular que quiero hacer de los jugadores de River. Aliendro le ha dado a este equipo de River una compensación en la mitad de la cancha que no tenía. Estaba muy solo Enzo Pérez cuando arrancó el año y sin De La Cruz 10-10, que venía de una lesión, que después le costó acomodarse, que ahora estaba levantando. Pisa el área De La Cruz, es un futbolista de todoterreno, para mí de los mejores del fútbol argentino. Los que siguen este canal saben que soy un admirador del fútbol de De La Cruz, que creo que es un futbolista que se ha reconvertido, porque De La Cruz era un media punta, enganche, y hoy es un futbolista que puede jugar en cualquier posición y que en todas está apto para hacerlo, es competitivo, tiene hambre, aparece, no es vende humo, hace goles. Pero lo de Aliendro, volviendo a este futbolista que el año pasado llegó, que no se logró del todo acomodar, que sufrió una lesión fea, que estaba como con un guión. Y muy, muy laburadamente, hoy se gana su primera ovación de la gente de River multitudinaria, y lo explica, o la explicación que tiene esta ovación, es puramente el rol que tiene Aliendro, y lo que se percibe, sin estar en la cancha, y sin ser de River en mi caso, pero lo deben percibir los de River estando en la cancha, es que es un futbolista que está todo el tiempo pendiente pendiente del armado del equipo, con y sin pelota. Con pelota erra muy pocos pases, sin pelota recupera un montón, es un tipo al cual los compañeros se la están dando todo el tiempo porque resuelve, resuelve fácil, juega cortito cuando hay que jugar cortito, abre la cancha cuando hay que sacar del quilombo la pelota. Hoy me parece que jugó mucho mejor en el segundo tiempo que en el primero, brilló más, y hoy River encontró en Aliendro un jugador que es fundamental. Les diría que es lo mejor de River en este 2023 Aliendro, aunque podría ser también considerado como lo mejor Beltrán, que no se pensaba como titular y hoy es el goleador, que errando bastante está siempre ahí, que también da una mano, que corre, que a veces hasta incluso se lo nota medio solo arriba, por eso ahora la inserción de Solari hace que por ahí tenga un compañero más para apretar y que no esté solamente él corriendo, porque cuando juega con Barco, Barco, por más que lo pongan de delantero, él siente que es media punta, que es medio campista, de tirarse atrás. Barco también se ha transformado en un elemento importante para este equipo de De Michele y que casi ya va encontrando un once inicial. Intuyo que cuando vuelva Enzo Pérez el que va a salir es Solari y ahí River volverá a tener esa misión de no dejar tan solo a Beltrán arriba. Pero es una preocupación que se resuelve mucho más fácil ganando y teniendo un campeonato semiabrochado y una clasificación a la Copa Libertadores también semiabrochada cuando no era auspiciosa la forma en la cual había quedado el grupo luego de que River pierda 5 a 1, luego de que River logra un empate contra Sporting Cristal a lo último de un partido que podría haberlo ganado, perdido, que erró un penal, es mucho más fácil solucionar las cosas que todavía no se ven de River como para que vos digas este equipo es candidato a salir campeón de la Copa Libertadores porque para mí todavía no está del todo armado para ello aunque eso se verá cuando empiece a avanzar la Copa y ahí arranquen los ida y vuelta y River cuando también, esto hay que reconocerlo, cuando tuvo que poner las bolitas arriba de la mesa porque se quedaba afuera las puso contra el Fluminense y jugó como hay que jugar partidos definitorios de Libertadores. Volviendo a los rendimientos individuales, Nacho levantó, necesita River de un Nacho más fino, más participativo, tomando mejores decisiones, no tan errático, necesita más goles incluso River de Nacho y en defensa, en defensa, hoy Herrera jugó bien, Herrera creo que viene levantando, el 2022 de Herrera fue muy malo, el hincha de River no lo podía ver, de a poquito Herrera se acomodó y ya no es tan ingrato y tóxico para los de River y para el funcionamiento, la presencia del ex lateral de San Lorenzo. Sí, yo veo, porque lo vengo transmitiendo seguido, que River no tiene un plantel como el que nos vienen a vender, no tiene un gran plantel, sí para ganar este campeonato, pero de cara a la Copa Libertadores, a lo que resta del año, a que en algún momento pueden empezar a aparecer varias lesiones, todavía Craneviter no se acomodó, por algo de Micheli nunca lo termina de poner como titular y lo pone con el partido ya promediando el segundo tiempo, 30 minutos, 20. Hay algo que a mí, y creo que a de Micheli le pasa lo mismo, porque estuve escuchando esta semana que River va a ir a buscar refuerzos, no es lo mismo para Adela, para la vecino, Elías Gómez cuando le toca jugar, bueno, Craneviter por ahora es un signo de preguntas, hay que ver, que los futbolistas que hace un rato describíamos, no, no es lo mismo, no es lo mismo cuando River tiene que meter mano, no es lo mismo Simón, que es otro que agrego, que todos estos futbolistas que River generalmente pone como titulares, le falta, no es lo mismo Borja de vuelta y Rondón, que Beltrán, coincido con Viniolo, mira, creo que esto podría llegar a ser un hashtag, coincido con Viniolo, en que River no debe vender a De La Cruz, no debe vender a De La Cruz, tiene que aguantarlo, y menos que menos al Flamengo, porque puede llegar a ser rival de River en la Copa Libertadores, tiene que aguantarlo, es verdad que hay veces que los clubes le prometen a los futbolistas, ante una oferta te voy a vender, porque De La Cruz siempre renovó, fue el único de los pocos que se mantuvo, capaz que en un momento la dirigencia deba asumir ese compromiso, que intuyo que debe tener con el uruguayo, de ante una oferta que sea considerada para el futbolista, económicamente buena y deportivamente buena, y que para la institución represente un dinero no irrisorio, sino acorde a lo que vale, capaz que ahí lo tiene que vender, pero si es por disposición de River, y si De La Cruz no pone el grito en el cielo como para marchar, lo tiene que dejar al uruguayo, lo tiene que dejar porque te da un salto de calidad, viene levantando, tiene experiencia, jugó partidos importantes, sabe lo que es la camiseta de River, lo que es la Copa Libertadores, yo no lo vendería De La Cruz. Bueno, otro dato positivo es que Armani no se mandó ninguna cagada a lo que venían siendo estos últimos partidos del ex arquero de la selección argentina, digo, sí, ex arquero de la selección argentina Armani, porque ya no sé si va a volver a atajar, pero ese es un punto favorable para River, que Armani no haya tenido ningún error significativo, ninguna mala salida, no haya generado lo que se venía generando últimamente, que es que si a River le llegan, Armani puede dar ventajas. En líneas generales, ese es el análisis de este triunfo de River por 1 a 0, que lo hace más campeón que ayer, y que es solamente una cuestión de tiempo, es solamente esperar a que transcurran las fechas y se termine este campeonato, y después encima no clasifica este campeonato a nada, porque falta la Copa de la Liga, ya no hay nada más por resolver a corto plazo, porque River va a salir campeón, y las definiciones de ingresos a Copas y descenso se darán recién a fin de año. Un poco en volante todo esto, de seguir analizando los partidos que quedan del campeonato, ya teniendo un prácticamente campeón como lo es el River de Michelli. Les mando un abrazo, gracias a todos por estar ahí, mañana a Saro Sincero acá en mi canal, la sección que más disfruto, a Saro Sincero, de domingo esta vez, en Día del Padre. Chao, feliz día para todos los papás.